Por favor, ¿cuál fue tu experiencia de estar acompañando y facilitando las cosas en la regresión con tu paciente, que es del caso de Encina Maren? Claro, al inicio sí fue muy fácil para ella conectarse e irse directamente a otra vida, pero ella al inicio solamente me describía un árbol. Yo quería que me contara más, que veía, si ella misma se podía verse, no, no podía, me describía el panorama, es de día o de noche, es de día, es hace frío, calor, ¿no? Normal. Entonces, bueno, viendo mis anotaciones, decía, bueno, entonces voy al siguiente punto importante que te haya dejado alguna experiencia fuerte o bonita. Entonces, cuando ya empieza a describirse él, que es un pastor, que es un hombre, 40 años, en Nápoli, Italia, entonces... Pero además me lo dice en italiano. Sí, es que ella lo dijo en italiano. Posiblemente allí hubieras tú pedido que te hablara en su idioma. Sí. Y entonces hubiera enriquecido la sesión. Exactamente. ¿Cómo es tú, para no repetir lo que ella ya nos comentó, mencionó de su relación, cómo es la tuya? ¿Qué pasa contigo? Bueno, yo no me fui a una vida pasada. De hecho, cuando ella trabajó conmigo, no sabía qué es lo que iba a trabajar. Pero en el momento que ya tomé posesión del sillón, me vino esa tristeza y yo dije, bueno, quiero trabajar un sentimiento que tengo todavía de un recuerdo con mi abuela. Que ya lo había trabajado con alguien más. Pero esto fue muy enriquecedor porque pude ver que fue un conflicto que yo siendo niña, conflictuábamos mucho ello, pero yo era una niña. Ella ya falleció. Ya falleció. Y entonces... ¿Puedes hablar con la abuela? ¿Cuándo se le regla? Ah, sí. Sí. Sí, y me di cuenta que en algún momento yo había hecho un rito de perdón con ella, pero creo que no funcionó. Lo que descubrí es que quizás no fue de corazón. No fue un perdón de corazón. ¿Y ahí lo hiciste? Sí. Sí, sí, sí. Fue muy lindo porque solamente venían pensamientos, pero en el momento en el que ella sube de la luz, pude ver como si la elevaran ángeles. Yo veía manos como si ella fuera en una luz y abajo de la luz viniera un aro y venían ángeles. Yo veía las manos como si la fueran subiendo. Entonces fue muy, muy, muy lindo. Bastante linda. Entonces, quiero entender que ya cerraste esa etapa con la abuela. Sí. A partir de hoy inicia hoy un... Sí, sí, porque me sentía tan, tan, tan tranquila después. Entonces, este tipo de prácticas también nos ayudan a sanar cosas que traemos por ella. Sí, el perdón que es muy importante. O sea, que salga realmente del corazón, que sea sincero. Porque el decirte, perdona, sí, 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 pero no. Tiene que ser realmente de corazón. Gracias, gracias, Marínita. Gracias. 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 Gracias.